¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía y yo sé que la banda que estáis viendo no la conocéis o muchos de vosotros no la conoceréis, pero os adelanto que si es vuestro caso lo que vais a encontrar en este vídeo es una banda perversa con un solo disco que yo creo que es interesante hablar de él. De lo que estoy seguro es que no se te va a olvidar fácilmente. Han sido muchos los grupos a lo largo de la historia, ya no solo de Metal Extremo en general, que han sacado un solo disco y se han evaporado, ya no se ha sabido nada más de ellos, pero han dejado un legado de alguna manera. Yo no puedo asegurar que con Psyche este sea el caso, pero que tienen algo único es indiscutible. Lo que se sabe de este proyecto nos lleva a Grecia, concretamente al año 2009, que es cuando supuestamente se forma este proyecto según dicen varias fuentes. El tema es que Psyche nacen de una forma de lo más extraña porque empiezan a portar canciones de forma escueta, sin apenas promoción y contando con algún foro y Facebook para llevar a cabo todo lo que es su propaganda. Especialmente en los foros es cuando Psyche empezaron a mover un poquito todo, porque sí que es cierto que movieron por ahí sus primeras canciones, las colgaban tal cual, pero la cosa está en que como la gente no le hacía mucho caso, empezaron a poner mensajes un poco raros, burlescos, algo grotescos, algo perversos. Eso acompañado de las propias canciones y entonces es cuando la gente empezó a escucharlos. Esos mensajes incluían amenazas, incluían cosas pues un poco macabras y al fin y al cabo era como una especie de gancho para que la gente escuchase su música y cuando lo escucharon, ya te digo yo que muchos se quedaron sorprendidos. El Depresive estaba ya dejando atrás sus años de gloria, indudablemente, pero sus ganas podían más y dijeron ser una organización que dominaría el cosmos como quisiesen y que poco a poco sacarían canciones hasta tener 11 temas con los cuales ya pudiesen hacer un disco. Mientras que el tiempo pasaba, decían que esos discos serían enterrados y que cada persona que lo quisiese debería encontrarlos con la ayuda de un mapa del tesoro. Pero para suscribirte a Musicografía sí que no te hace falta mapa del tesoro, ya te digo yo que ahí abajo lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Aún así, si quieres escuchar la banda, también te digo que ya no hace falta mapa del tesoro. Ahí te van unos cortes. El caso es que con todo esto ya la gente empezó a escuchar Saiki y al fin y al cabo se empezaron a ganar su cierta fama dentro de esos foros. Sobre todo de foros de underground griego. Esto terminó pues por descuadrarse cuando sacaron la canción traducida como búhos. Con ese tema, el grupo desapareció sin dar rastro. Dicho tema de 3 minutos, originalmente, todo hay que decirlo, hablaba de una persona que se preparaba para su funeral. Y a ver, dentro del género tampoco resulta una rara avis y es bastante común encontrarte esto como ya sabéis. Pero claro, como os he dicho anteriormente y habéis visto tanto en el título como en la miniatura como en diferentes sitios, este grupo es un grupo que pues quiere ir un poco más allá con ese tema de la perversidad, de lo macabro y todo esto. Y no era un tema más al uso, o sea, si realmente te pones a traducir las letras, empiezas a ver que tienen otros mensajes también y son mucho más viscerales que cualquier otro tema de esta índole. Pero claro, estoy hablando aquí de las letras y hay que decir que a pesar de que se estaban haciendo algo famosos dentro del underground griego, como digo sobre todo, sí que es cierto que fue una banda que no tiene mucho tirón. A día de hoy hay mucha gente que no la conoce, por supuesto, y que dentro de todo esto, encima las letras, pues aparte de ser totalmente inaudibles en lo que es la canción en sí, no estaban disponibles en cualquier sitio. Por lo tanto, no podías encontrarte pues las letras y ver el significado que tenían, lo cual te lo tenías que imaginar y ya solo escuchándolo, ves lo macabro que es. De hecho, hay una cosa que me sucede comúnmente y es que cuando la gente me habla de Silencer, por ejemplo, banda mítica donde las haya y que por supuesto tiene su importancia, como ya os explicamos en el reportaje de Deprested Black Metal, sí que es cierto que Silencer tienen esa importancia, pero a mí dentro de lo macabro me parece aún más macabro, aún más perverso, aún más tenebroso, tétrico de alguna manera, este disco de Saikai que el del propio Silencer. Entonces, cuando todo parecía abocado al desastre y cuando ya parecía que la banda no iba a dar señales de vida y ese disco nunca iba a aparecer, de repente volvieron a dar señales de vida, subieron el disco completo con nuevas canciones a YouTube y ahí ya sí que sí, no se supo nada más. El disco conocido como La Verdadera Luz, traducido por supuesto, fue puesto en YouTube en 2016 y sus canciones llevaban títulos como por ejemplo, Todos son traducciones por supuesto, Masa infantil, Canción de cuna o la propia Búhos, que de 3 minutos de duración y ser una de las canciones que más gustaron en esos foros pasó a aumentar su letra, su música y se convirtió en el tema más largo del disco, con 9 minutos y medio de duración. Las letras en ese entonces sí que fueron liberadas y la gente se puso a leerlas y demás y fue cuando se encontraron ya con la auténtica sorpresa, porque si todo era macabro lo de las letras ya es un acabose y de alguna forma, pues por supuesto, estaban ligadas a la música porque aquí es donde encontramos todo eso. Basta con darse una vuelta por Metal Archives para observar el contenido de las mismas, como ya he comentado y darse cuenta de que ya de por sí la música es macabra más no poder pero el contenido lírico va acorde con todo esto y de alguna forma, uno no sabe si tomarlo como algo serio por parte de la banda o como ironía contra todo aquello que está mal en el mundo. Porque de alguna manera, todo lo que crean a un Psyche en este disco, es al fin y al cabo la locura máxima esos chillidos desgarradores, esa música chirriante que se te cuela en la cabeza y que no te sueltas símbolo de lo tétrico que se vuelve todo. De hecho, es tan tétrico que durante todo el disco, excepto un poquito al principio sigue esa estela de agresividad, de ser caótico, de ser absolutamente una obra que va pues en derredor a la locura al fin y al cabo, hasta que al final llega una canción y te empieza a cantar en voces limpias con un tono pues mucho más tranquilo, símbolo de que la locura también tiene sus partes tranquilas y que si sigues todo lo que son las letras del disco, te vas a dar cuenta de que cuadra perfectamente. De hecho, una de las cosas que llama la atención es que durante todo el disco sigan esa línea y al final se diga que bueno, que hay que aprovechar el último día en la Tierra y que todo al final es mentira. Pero uno se queda preguntando ¿qué es la mentira en este disco? Al final Psyki lo que hacen es una macabra atmósfera, entonces uno se queda con la duda de si están diciendo las cosas de las letras en serio o si al fin y al cabo están fingiendo. Este trabajo es sin duda uno de los lanzamientos que menos fuerza han tenido fuera de la escena underground griega porque como digo dentro de ella sí que tuvo su relevancia, pero una vez lo conoces sabes por qué en distintos portales griegos hablan con tanto respeto del mismo. Esa claustrofobia constante, ese no poder soportar ni un alarido más en su hora de duración y pesa todo lo bien que está pensado en todo momento. Hacen que este disco sea no solo un disco más, sino un completo desafío para aquel que quiera intentar entenderlo. Escuchar a Psyki es al final una amenaza constante, es sentir el aliento de la muerte en todo momento alrededor de sus temas y al fin y al cabo esa es una de las principales, pues yo creo, virtudes que tiene el disco. Es un reflejo de la muerte, pero también de muchas acciones que cometen los humanos en vida. Otro de los grandes detalles que tiene el trabajo es la portada, porque por supuesto hay que hablar también de esto dado que también conecta con ese toque macabro. Estamos ante un detalle de la danza macabra de la iglesia de Santa María de Lubeck en Alemania. En ella se representa una procesión de figuras que en su versión completa abarca todo tipo de clases sociales, desde un rey hasta un niño, desde el papa hasta un campesino, señal de que la muerte es inevitable para todo el mundo y más aún cuando se creó en respuesta a una ola de peste que surgió en la época. Lo que no queda claro en sí es si esto es una sátira o no es una sátira, si el grupo pensaba realmente así o si al fin y al cabo lo que querían era expresar a través de sus letras una realidad que existe en el mundo. Porque sí, aunque parezca muy loco todo, estas cosas existen. Sea lo que sea el mensaje y como lo cuadrasen, indiferente no te va a dejar. Como otro punto para los que se estén preguntando si este disco es tan físico, hay que decir que sí, pero tiene, ojo, sus apreciaciones. Scriptia Productions sacó una edición en caja de madera con un pin de la banda, pero la cosa está en que no fue un lanzamiento autorizado porque no dieron con la banda en sí, por lo tanto no está considerado como un lanzamiento oficial y el único lanzamiento oficial es en digital. Y aún así, si te sigue interesando hacerte con una de estas copias físicas, aparte de que tienes que tener suerte con alguien que te lo venda, ya te puedes ir rascando el bolsillo, ya te lo aviso. Pero bueno, siempre nos quedará internet para estas cosas. Estamos con toda la pereza, suscríbete por aquí, que lo tienes ahí, lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible, y aquí tienes más vídeos, que sé yo, que te van a interesar porque te interesa el Metal Extremo, así que dale caña.